A ver, a ver, a ver, somos la generación de la información, tenemos todo a la mano. Y es que hay un montón de gente en el mundo con una voz interior que necesitamos conocer. Por eso creamos esta comunidad, para que en cada capítulo logremos cultivar nuestro ser y también reconocer la voz feroz que tienes en tu interior. Yo soy Kenny Samanta, yo soy Fer Althussar y yo, Daniela Uribella. ¿Sabes qué son las cartas atrás? Todos tenemos la nuestra. Los planetas, los elementos, el signo lunar y las casas le dan vida y sentido a tu carta. La rueda del Zodíaco está compuesta por 12 signos, 12 casas y 10 planetas. Y cada casa se rige por un signo correspondiente. Cada carta o mapa depende de en qué signos y casas estaban los planetas en el momento exacto, el lugar y la fecha en el que nacimos. Suena confuso, yo sé, pero encontramos a la persona indicada para que nos lo deje más claro que el agua. Queremos dar inicio al mes de octubre con una plática del tema con la pro de las pros, una brujita que conozco desde hace mucho tiempo, para platicar acerca del significado de la carta natal, las casas astrológicas y todos esos temas complejos que queremos desmenuzar para lograr aprender algo nuevo hoy. Así que, ¡bienvenida, Roxy Spiders! ¿Cómo estás? Hola Fer, estoy muy contenta de estar aquí. Dani, Kenny, muchas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias por estar con nosotras. Y bueno, Roxy, yo ya vi tu perfil, te conozco un poquito de la parte de las redes sociales y vi que te apasiona esta parte de la astrología. Y quisiera comenzar platicando un poquito acerca de las 12 casas de la carta astral. ¿Cuáles son? Bueno, les voy a dar una pequeña introducción justo a las casas. Como ahorita decía Fer, la rueda zodiacal tiene los signos, los planetas y las casas. Entonces, primero, las personas que observaban el cielo en la antigüedad se dieron cuenta que se movían los puntitos que estaban ahí. Pero no tenían realmente un marco, o sea, un telón sobre el cual compararlos. Decían, pues sí se están moviendo, pero no sabemos muy bien si se está repitiendo, si no se está repitiendo. Y ahí fue que empezaron a hacer la banda zodiacal. Es como una banda que está alrededor de la Tierra. Y con base a eso empezaron a notar los patrones de movimiento. Y después dijeron, ok, ya dividimos el espacio, pero ahora cómo dividimos el tiempo. Y ahí fue cuando surgieron las casas. El ascendente es donde empieza la primera casa. Y es el signo que está en el horizonte en el momento en el que nacimos. Y después, si nosotros estuviéramos como paraditos sobre la Tierra viendo la banda zodiacal, imaginemos que estamos ahorita el sol en Libra. Cuando amanece, Libra está en el horizonte porque está con el sol. Y cuando el sol está como al mediodía, Libra va a estar en el punto más alto de nuestra carta, que es nuestro medio cielo. Cuando está en el descendente es cuando está anocheciendo. Y digamos que en la medianoche es el fondo del cielo. Y esos primeros son los ángulos de la carta. Y a partir de ahí empezaron a separar las siguientes horas. Los astrólogos no se han podido poner de acuerdo. Hay muchos sistemas de casas. Hay unos que las dividen en grados iguales, otras que dependen de la latitud. Yo, en realidad, el que uso es porque con ese me enseñaron y ese es como el que tengo. Y las casas, entonces, son espacios en nuestra vida. Empieza con la casa 1, que es ¿quién soy yo? Es el ascendente, es mi entrada al mundo. Entonces, todos los planetas que estén en esa casa y el signo que yo tengo en el ascendente es mucho cómo yo percibo al mundo. O sea, no va a ser lo mismo, por ejemplo, un ascendente sagitario percibe al mundo como este lugar donde me puedo aventurar y explorar y que quiero salir y crecer y expandirme. Pero un ascendente escorpio va a dudar un poco más del mundo. O sea, va a ser como, híjole, no sé si puedo súper mega abrirme, tengo que observar primero, tengo que percibir que hay alrededor. O, por ejemplo, un ascendente acuario, pues va a sentir que el mundo es un lugar como para cambiarlo, para innovarlo, revolucionarlo, para buscar siempre maneras distintas de hacer las cosas. Y a lo mejor no se va a sentir tan parte del mundo. Por eso lo va a querer cambiar. Que va a decir, este mundo está muy raro, ¿no? Podemos cambiarlo y mejorarlo. Y la casa número dos tiene que ver, es como ya, ya nací y cuando acabamos de nacer no sabemos que estamos separados de nuestra mamá. Y de repente el bebé empieza a decir, oye, espérate, yo tengo un cuerpo propio. Estas manos son mías, no son las manos de mi mamá. ¿Cómo? Entonces empiezo a descubrir lo que es mío, lo que es mío, lo que es propio, mi cuerpo, mis cosas. Es cuando el bebé empieza como de, ah, mío, mío. Y ahí, en esa casa está nuestros valores, nuestros talentos y está relacionado con el dinero. Porque al final, en un punto como muy simbólico, el dinero representa valor. ¿Y qué tanto valor nos damos? ¿Qué tanto valor les damos a las cosas? Digo, no sé si quieren que les diga todas las casas, pero así van avanzando. Hasta que llegamos a la casa 12, que es ya como te fundes con el cosmos, eres uno con el todo, tiene que ver con temas mucho más espirituales, místicos, trascendentales, y luego casa 1 otra vez. Y así se va llevando toda la rueda. Por ejemplo, nacemos y es la casa 1, como nos descubrimos, ¿no? Salimos de la mamá, es la casa 2. Y así cuando vamos empezando a crecer, vamos pasando a la casa, ¿en qué momento es cuando cambia eso? Cambiamos de casa. O sea, por ejemplo, ¿cuándo llegaríamos a la casa 2 y volveríamos a repetir? Todos tenemos todas las casas. Simplemente se van sucediendo como en este orden de desarrollo lineal, pero en realidad nosotros no vivimos así de lineal. Les voy a decir palabras clave de cada casa. O sea, la 3 es la comunicación, mi entorno inmediato, como mis hermanos, mis primos, mis vecinos. La casa 4 tiene que ver con las raíces y la familia, el lugar de donde vengo, la herencia familiar. O sea, no, no la herencia, sino como, ay, en mi casa, no sé. El linaje. Ajá, exacto. La casa 5 es la creatividad. La 6 es el trabajo diario, la rutina y el cuerpo. El 7 son las relaciones. Entonces, a lo que me refiero con esto de que se van sucediendo, pues es que en teoría, pues no sé, tengo que tener claro cuáles son mis valores antes de entrar a una relación. Entonces, tengo que tener mi casa 2 lista antes de entrar a la 7. Pero pues muchas veces vamos de una casa a la otra. Y todos tenemos todas las casas porque tenemos todas las áreas de nuestra vida y nuestra carta natal no se mueve. Se van moviendo los tránsitos. O sea, el cielo afuera y cómo afecta el cielo mi carta. Pero mi carta en sí no se mueve. Lo que tendría que ver es qué planetas tengo en qué casa y esa va a ser un área de mi vida importante. Yo sabía que como la carta astral es una huella digital. Entonces, no hay una carta astral igual que otra, ¿verdad? O sea, no puede haber una misma igualita a la mía que en Francia. Pues no. O sea, hay cartas iguales, por ejemplo, con los gemelos o los cuates. Pero a veces el cambio de minutos puede hacer cambios en la carta. Es nacer al mismo momento. Sí, porque tendría que nacer la persona en el mismo lugar, en el mismo instante que tú. ¿Y crees que eso no pase en el mundo? Sí, pero que la llegues a conocer va a estar muy cañón de que ¡Ey, tenemos la misma carta astral! ¡Meme de Spiderman! Es que hay posibilidad, hay posibilidad, pero cada signo tiene 30 grados y cada planeta está a un grado diferente y están los 10 planetas y los 12 signos y las 12 casas. Y para que de todas esas variables quede exactamente igual, puede pasar. Claramente todo puede pasar, pero veo muy baja la probabilidad, la verdad. ¿Y cómo afectan los ciclos de la luna en nuestra carta astral? Como los ciclos de la luna, es que está la luna en la que yo nací y afecta si nací en luna llena, en luna nueva, en ta, ta, ta. Y está la luna de los tránsitos. En astrología los tránsitos es el cielo ahorita. Entonces el sol ahorita está en Libra, la luna creo que sigue en Aries. Y yo en mi casa tengo un área que es de Libra y otra que es de Aries. Todos tenemos a todos los signos en nuestras casas. Entonces lo que tendrías que ver es en qué casa te está cayendo y es como donde se va a mover la energía. O sea, cuando está la luna llena, por ejemplo, el sol le está dando luz a la luna. Entonces generalmente tenemos un poco más de claridad sobre ciertas cosas. Podemos ver cosas que no veíamos, porque tal cual la luz de la conciencia, que es el sol, está iluminando al inconsciente, que es la luna. Y, por ejemplo, yo tengo el fondo de mi carta en Aries. Esta luna probablemente me cayó en la casa 4. Entonces, ¿qué se va a iluminar? Temas de familia. Pero ahí es saber como dónde yo tengo cada cosa y dónde me está cayendo la carta. Digo, la luna. Porque, por ejemplo, a nosotros nos encanta la astrología y siempre así de ¿qué signo eres? ¿Y qué hacen de entibla? Y te topas con un buen de gente que es escéptica, porque siento que en ese tema o lo amas o lo odias, ¿no? O te da igual y no entiendes. Entonces siempre es tener estas discusiones de es que es rarísimo cómo tienes un signo, ¿no? El signo. Y luego tienes el ascendente, que tiene que ver con la rotación de la Tierra, ¿no? O sea, con la hora y todo eso. Y luego tienes la luna. Y luego tienes los planetas. Entonces, en realidad, si eres algo único, o sea, porque luego dicen, es que el signo no te define. Pero es que no solo es eso, ¿no? Es entender que engloba demasiadas cosas que te hacen una persona muy distinta a una, aunque tengas el mismo signo zodiacal, que es el signo solar, ¿no? ¿Qué le dices cuando te encuentras con ese tipo de personas? Sí, pero la verdad es que yo no busco convencer a nadie. O sea, como que a mí la astrología me hace mucho sentido desde un lugar empírico. O sea, sé que hay como argumentos como más científicos y más como de peso, pero yo la he visto funcionar en mi vida. O sea, de verdad, solo me hace tanto sentido que no necesito convencer a nadie. O sea, si alguien me dice, yo no creo en eso, es como, pues, qué bueno que no creas en eso. Sí, justamente yo también respondo eso. No te puedo debatir científicamente, pero empíricamente en mi vida siempre ha tenido sentido la astrología desde chiquita. Así era como, me empecé a dar cuenta que todas mis mejores amigas eran un signo. Luego, todos mis novios eran otro signo. Luego, mi mamá, que no me llevaba tanto con ella, o sea, la amo, pero tiene un carácter que no me define, o sea, bueno, que no me gusta tanto a mí. Eran como mis enemigos en el mundo. O sea, como cosas así que yo decía, guau, qué cañón. Y, por ejemplo, siempre que pregunto qué signo eres, no es que los meso, o sea, los V, ¿cómo se? Ajá, no que encasilla a la gente, o que lo, ¿cómo se dice esta parte de que te llevas ya una visión? Ajá, no me predispongo, pero sí me lleva como un caminito un poco de cómo ellos pueden estarse comportando. ¿Ya sabes? ¿Cómo que dices? O sea, cuando tú preguntas un signo de que ay, Feri, ¿tú qué signo eres? ¿Qué es lo primero que te llega a la mente? ¿Cómo, o sea, si los categorizas? La verdad me gustaría decirte que no y que estoy muy abierta, que no tengo prejuicios astrológicos, pero la verdad sí. Más como... A mí en particular sí me sirve como acomodar las cosas en cajitas. Me da cierto sentido de paz. Entonces es... Pues es como, ah, soy tal signo. Entonces sí empiezo a pensar, ah, pues seguro... No sé tal cual cuál es la línea de pensamiento que tengo, pero sí los acomodo, un poquito como en una caja. Como, no... O no los tienes como en personas, por ejemplo, Acuario, y mi persona más cercana a Acuario es Fer. Entonces, ah, eres Acuario. Ah, maybe puede ser Fer. Puede ser mi amiga. ¿Ya sabes? O, ay, Géminis. Puta. ¿Cómo estás? Bye. ¿Ya sabes? A mí me pasa más bien al revés, como que... Ay, mi gato, perdonen. Como que la gente empieza a hablar y empiezo a sacar diagnóstico astrológico en mi cabeza. Como que digo, esta persona probablemente tiene mercurio en tal signo. O empiezan, es que me cuesta muchísimo trabajo esto. Y yo, eso me suena a un Saturno en la cuatro. Y empiezo... Pero se vuelve ya un modo de filtrar el mundo para mí. O sea, hasta... Con mis amigas vemos series y es como, güey, ese personaje seguro tiene el sol en no sé dónde. De hecho, tengo... Con mis amigas hacemos... Una vez al mes un live analizando astrológicamente películas, series, como qué signos serían los personajes, por qué. Porque, te digo, se empieza a volver este ya como lente a través del cual veo el mundo. Y, por ejemplo, hablan mucho de los planetas y todo esto de que está en retrógrado y está en Saturno y bla, bla, bla. Pero esa es una parte que no logro entender todavía. O sea, ¿cómo funciona eso de los planetas? Ok. Pues, bueno, para empezar, la astrología es geocéntrica. O sea, tomamos la Tierra como punto de referencia. Aunque, en realidad, los planetas no giren alrededor de la Tierra. Desde nuestro punto de vista, sí lo hacen. Entonces, vemos la órbita de los planetas alrededor de la Tierra, pero no tienen una órbita perfectamente circular. Entonces, hay momentos donde están más cerca y momentos donde están más lejos. Y cuando están más cerca de la Tierra, desde aquí parece que van en reversa. Parece que está retrogrado, aunque realmente no es como que el planeta frene su órbita y empiece a ir en reversa. Pero como nuestro punto de vista es a través del cual experimentamos las cosas, si nosotros vemos que va en reversa, así es como lo vivimos. Y, bueno, les decía que cada signo tiene 30 grados. Entonces, por ejemplo, Marte está en 5 grados de Aries y va 6, 7, 8, 9, 10, va avanzando. Y de repente se para, 10, 10, 10, y ahí se dice que está como estacionario y luego va en reversa, 9, 8, 7, 6, y luego arranca directo y vuelve a pasar como por los mismos grados. ¿Y cuál es el temido Mercurio retrogrado? O sabes que siempre es como Ah, Mercurio va a retrogradar la próxima semana. Les cuento. Sí, pues es que Mercurio es el más cercano a la Tierra, entonces es el que retrograda como más seguido. Porque, por ejemplo, Plutón, que es el más lejano, su retrogradación nos dura 6 meses. Hace poco que retrogradó. Todos como, ¡No, está retrogradando! Y ellos digan, pasa retrogrado la mitad del año. O sea, lo conocemos perfecto así. Cuando los planetas están retrogrados, su energía se mueve de una forma mucho más interior. No es tan fácil expresar esa energía. Y hay una tendencia como vuelve a pasar por los mismos grados como que regresan cosas que ya habían pasado. Mercurio es nuestra comunicación y la forma en la que percibimos el mundo. Y es nuestra mente, lo percibimos a través de nuestra mente. Y cuando está retrogrado no es buen momento como de comunicar hacia afuera, sino es un gran momento de introspección. Pero a ver, obviamente no es que ¡Ah, Mercurio retrogrado! Voy a dejar de hablar tres semanas, ¿no? Claro que tenemos que seguir comunicándonos y claro que tenemos que seguir con nuestra vida solo con esta conciencia de decir, ok, probablemente las cosas se atoren, probablemente la gente no me entienda, probablemente quedamos a las cinco y lleguen cinco y media. Entonces, con todas esas precauciones, o sea, con esa conciencia puedo tomar precauciones y puedo seguir mi vida. Todos los acuerdos que se hagan durante Mercurio retrogrado probablemente haya que revisarlos, pero pues si tengo que firmar un contrato, pues lo firmo, ¿no? Pongo mucha atención, lo leo, cuando deje de estar retrogrado, lo leo otra vez, pero es, en mi opinión, es muy importante no dejar que los tránsitos definan nuestra vida. O sea, sí tener ciertas precauciones, pero es como decir va a llover, pues decir, ¡Ay, es que llovió y ya no pude salir de mi casa! O te agarras tu paraguas y te pones unas botas y sales a la calle de todas formas. Pero entonces, sí, durante Mercurio retrogrado es muy probable que regrese gente del pasado también, como típico, típico, típico Mercurio retrogrado y te marca tu ex, ¿no? Yo salía con un chico y cada Mercurio retrogrado me buscaba, hasta que un día ya se lo dije, le dije, neta, cada Mercurio retrogrado me buscas. Como que ya, ¿qué quieres? No me vayan a atacar, niñas, pero la verdad, esto sí se me hace bien difícil como creerlo porque, ¿cómo todos van a estar tristes, ya sabes? Y con ganas de llamarle a Lex y en depresión, no sé, como que digo, güey, ¿a poco todo el mundo va a estar así? Porque es Mercurio retrogrado. No, para mí no tiene mucho sentido. Pero velo así, cuando llueve a todos nos llueve. Es como, es que no me imagino que esta lluvia esté afectando a todos los demás. Pero ahí te va, o sea, cuando llueve no nos llueve a todos, o sea, de hecho, hay ciudades donde llueve en el norte y en el sur no, y mucho menos el mundo va a estar lloviendo al mismo tiempo. Ahí te va, Kenia, a ver si estoy mal o bien. A ver. Pero es que hay diferente tipo de presiones de los planetas, o sea, el planeta afecta, o sea, por ejemplo, está el mundo, no sé, tú, coachame, Roxy, según yo, está el mundo aquí y Mercurio, ¿no? Y entonces Mercurio no está en todo el mundo, a la misma zona, al mismo tiempo, eso es lógico. Mercurio está en un lugar y entonces ejerce de diferente presión en diferentes lugares. Sí, Roxy, lo sé. Porque me sonó muy inventado, ¿eh, Daniel? No, no, Inventada. Inventada la Daniela. es lo que yo he leído. A ver, Roxy, responda. A ver, Roxy, responde. Dijo que... No, es que yo, o sea, de eso no he leído y de eso no sé. Yo sí tenía entendido que afectaba como general, pero lo que decía de la lluvia, pues sí, sé que no llueve en absolutamente todo el mundo, pero es un poco como lo que me está pasando a mí no siempre tiene que ver solo conmigo. O sea, sí hay varios factores externos que afectan, como que afectan más a nivel global. Y aquí justo entramos a la parte que les decía que, o sea, la verdad no tengo un argumento así sólido de, mira, es que la órbita de Mercurio está por aquí y por acá y entonces la gente es más tal cual conocimiento empírico cada vez que ha habido. Observen, a partir del 7 de octubre pongan atención, no solo tiene que ser el ex, esa es como la parte más como chistosa, pero cosas que ustedes creyeron que ya habían superado, que ya habían quedado atrás, que es que esta conversación ya la tuvimos, pum, vuelven a pasar. O problemas que según yo ya había resuelto vuelven a pasar. Hay un ejercicio de antes de que retrograde todos los días escribes como cosas que están pasando y en qué grado está Mercurio y cuando retrograda y vuelve a pasar por ese mismo grado regresas a tu diario y dices, pasaron cosas parecidas de esa energía o no y yo cuando lo he hecho sí ha pasado. Entonces, pues eso, lamento si para tu escepticismo no tengo una respuesta contundente, argumento irrebatible. No, me encantó que hasta Dani entrara con todo y fíjate Roxy, si tú me hubieras conocido hace unos mesecitos atrás, yo era bien escéptica en este pedo y ahora soy de que wey, soy super libra, ascendente sagitario as fuck, ya sabes de que en cosillas ya voy como pues agarrándole la onda, viendo que sí me identifico. Sí, a mí me impacta el cambio de Kenny. la neta sí, el cambio fue drástico, pero en cuanto que no me lo puedes comprobar, pues muy pocas cosas la verdad son comprobables, o sea, de que wey, sí las leyes acá físicas, sí, pero hablando de creencias, pues a ver, perdón, pero ninguna religión es 100% comprobable, o sea. Es justo lo que iba a decir. ¿Cómo fue Roxy que decidieron, que empezaron a entender todo esto sobre la carta star, sobre la carta natal? ¿Cómo es un poquito la historia? Ahorita te digo, solo déjame regresar tantito a lo que estabas diciendo que ni me parece, a mí me parece súper importante con todo este tipo de cosas, sí tener esa visión de pasarlo por el filtro de mí misma, es decir, esto me hace sentido o no me hace sentido, porque siento que muchas veces vivimos este tipo de cosas ya a un nivel supersticioso, de no, Mercurio retrogrado, y yo, oigan, pero ¿saben qué quiere decir? No, pero qué miedo, pero ¿por qué? No, porque te ha miedo algo que ni siquiera tienes idea, entonces, pues tal cual, cuestionarlo, oye, es que esto no me hace sentido, pero ¿por qué observarlo? Yo digo mucho como abrirle la puerta, ok, maybe, chance puede ser, voy a observar qué pasa estas siguientes semanas y de ahí decidiré y no irnos de cabeza porque pues, Roxy dijo y entonces así tiene que ser. A mí algo me dijeron que de verdad resonó muchísimo conmigo y fue como, pues claro, obviamente, qué mensa, cómo dudo de eso, ¿no? Y es que la luna, hay mucha gente que dice, no, es que los astros cero cómo van a impactar en mí. La luna, pues hace todo, o sea, impacta mucho en la marea, ¿no? Y eso lo sabemos. Y nuestro cuerpo es 75% agua. Entonces, creer que la luna no nos influye como al mar, porque, o sea, de tanto que somos agua, pues a mí se me hace ilógico pensar que no puede influir o puede impactar en nuestro cuerpo. ¿Qué me dices al respecto? ¿Verdad que sí? Sí, claro. ¿Verdad que sí? no, a mí también me hace mucho sentido. ¿Verdad que sí? Güey, de que no le atiné a una, pero sí le atiné a la otra. No, la otra, la otra, ni si ustedes no saben tampoco, entonces no me pueden decir que no, que no estuve bien. Ignorantes. Pero a ver, Roxy, cuéntame. que justo ayer estaba pensando que no sé exactamente en qué momento se hizo como la conexión, pero empezaron a observar las estrellas. Los primeros registros que hay son unos registros en unos huesos que tienen las fases de la luna y empezaron a observar que cambiaban los comportamientos, por ejemplo, de los animales. O sea, se dieron cuenta que chances sí en luna llena había más luz, pero los peces tenían comportamientos como mucho más intensos, entonces era más difícil pescar. Y fue como donde empezaron a medir el tiempo observando la luna y empezaron a notar patrones. Como de, ok, cuando la luna está así, pasa esto y tal cual empezaron como a darse cuenta. No sé, tal cual en la astrología helénica, que es la que usamos generalmente, cuando lo empezaron a conectar con los planetas, pero sé, por ejemplo, que en la astrología maya lo ven según el nacimiento de los animales. Entonces, tengo un amigo que es maya y me dice, ah, tú naciste en julio, en julio nacen las serpientes, ¿no? Es como, en la luna de julio nacen las serpientes, entonces las personas de julio son personas serpientes que son, ta, ta, ta. Y ha sido mucho como de observar los patrones, o sea, tal cual de decir, ok, cuando noto que este planetita que iba avanzando ahora va en reversa y noto que cada vez que esto pasa, pasa esto otro, ¿no? Es cada vez que es primavera las flores florecen. Entonces, se empezaron a hacer ese tipo de asociaciones. No sé si dentro de la historia de la astrología, porque la verdad no me he clavado tanto, si haya un momento en el que, ah, aquí fue donde lo conectaron y lo descubrieron, pero sé que ha sido mucho a través de la observación de los patrones. También de hecho en los médicos, en el cultivo, o sea, en realidad todo era base de la astrología, de las estrellas, era su guía y en algún momento pues perdimos todo eso que viene de nuestros ancestros. Entonces, también conectarnos con la astrología, siento que nos conectamos con todo el inicio de la humanidad, con todo el inicio de nosotros, o sea, con todas nuestras creencias que llevábamos desde muchos años atrás, o sea, desde la antigüedad. Entonces, por eso a mí me gusta mucho. Total, antes la astrología y la astronomía eran lo mismo y los astrónomos eran astrólogos y se empezó a separar y entonces los astrónomos dicen que la astrología es como la madre loca de la astronomía y los astrólogos dicen que la astronomía es como el hijo ingrato de la astrología. Porque sí, en algún momento se separó y fue como totalmente pragmático y ver para creer y esto no tiene sentido, entonces no existe. Pero yo justamente siento que regresar a este tipo de conocimientos además de conectarnos con pues tal cual nuestro, o sea, sabiduría ancestral que creer que nada más porque no la puedo probar no existe es, a mí la verdad me parece que es una forma muy chiquita de ver el mundo. O sea, entiendo que las personas que están como muy clavadas en la ciencia y en las pruebas sienten que tienen, o sea, siento que mucha gente lo vive inclusive como una religión, tal cual, o sea, de si no es 100% comprobable no existe. Hay muchas cosas que hoy podemos comprobar que hace 200 años no podíamos comprobar. No, y por ejemplo, qué locura, a mí esto me resuena muchísimo porque qué locura pensar que estamos nosotros flotando en un mundo y alrededor giran planetas y nosotros somos así, o sea, somos un, o sea, no milagro en el sentido como católico, religioso, pero cómo no creer en otras cosas o cosas que existen si simplemente el hecho de que estamos aquí flotando en un lugar es increíble, ¿no? Sí, total, es que para mí, o sea, a mí en particular todos los temas del misticismo me gustan mucho porque creo que reducir toda la existencia a lo que puedo percibir genuinamente es reducirla mucho, o sea, porque hay cosas que sí son comprobables que no puedo ver como ciertos rayos que han estado hoy toda la vida y antes no los podía ver y creía que no existían y ahora que ya tengo una máquina que me compruebe que existen ya creo que existen, pero entonces pienso cuántas otras cosas están ahí que simplemente como no tengo la capacidad de percibir estoy descartando y repito, no se trata entonces de aventarme de cabeza, pero pues abrirle la puertecita, ¿no? Decir, ok, no tengo todas las respuestas. Y aunque es un tema que está de moda, también siento que necesita muchísima investigación porque tipo, aprendes lo que es el ascendente, qué significa que la luna esté en esa posición, pero también te vas dando cuenta de que bueno, ahora está la carta astral y también hay casas y leyéndome di cuenta que existen casas angulares, sucedentes y cadentes. ¿Cuál es la mayor diferencia entre ellas? Sí, ahorita que decías que se está poniendo de moda, hay un astrólogo que se llama José Millán, él tiene en su canal de YouTube muchísima información, o sea, tiene el sol en todas las casas, la luna en todas las casas, Mercurio en todas las casas, en los signos. Y en una entrevista él decía que cuando entramos en crisis volteamos hacia arriba y nos encontramos a las estrellas. Me hizo mucho sentido porque en este momento tan de crisis que estamos viviendo que no hay una explicación como tan lógica, es como, o sea, necesito encontrar respuestas en otro lado. A mí en particular la astrología me ha dado muchas respuestas, por eso me apasiona tanto. Y lo de las casas, sí. Recuerdan al principio que les decía estos ángulos, el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo cielo. El ascendente es la cúspide de la casa cuatro, de la casa uno, perdón. Su signo como regente es Aries y Aries es el signo que da principio a la primavera. Luego el siguiente es Cáncer. Cáncer empieza a la casa cuatro y es el signo que da comienzo al verano. Con Libra empieza el otoño y con Capricornio empieza el invierno. Entonces son casas angulares porque son los ángulos de la carta y son como puntos de comienzo. Esos signos se les llama cardinales porque somos signos que empezamos. Tal cual, o sea, empieza la primavera, empieza el verano, o sea, es esa energía de órale, sí, vamos, le ponemos fecha, avanzamos, vamos. no somos muy conocidos por terminar las cosas pero es que como por empezar son las angulares las sucedentes pues son las que le siguen y esas son es la casa dos la casa cinco esperen que tengo el mapa astrológico en mi cabeza es la casa dos ajá, la casa cinco la casa ocho y la casa once y esas son de los signos fijos que son Tauro, Leo, Scorpio y Acuario y ahí digamos que es como que la estación se está sosteniendo o sea, se mantiene durante ese tiempo pues no está cambiando de estación no se está terminando no está empezando está ahí y los signos fijos tienen esta capacidad de sostener las cosas de, por ejemplo, el signo cardinal es el que va a decir hoy vamos a hacer un podcast y el signo fijo es el que dice todas las semanas vamos a grabar y es quien lleva la agenda y quien recuerda y quien aterriza está muy cañón si es así como que Dani es muy de las ideas y que hay que hacer el podcast hay que hacer el podcast ahorita ya estudian muchas cosas bla bla y sí justo era como lo como dices de aterrizarlo y hacerlo y planear y es como no tienen que ser estos días no sé qué bla bla no sé qué sí tienen Scorpio es fijo también pero por ejemplo Virgo es mutable Virgo es como sí me acomodo o sea esa regresando a lo de las casas las casas cadentes son como las digamos últimas de estos o sea de estas tres y tienen que ver con los signos mutables y con esta como cadencia de que pues van para acá van para allá realmente o sea se está terminando ya no es tan verano pero todavía no es el otoño pero estamos como en la mitad y esos son signos que se adaptan Sagitario es mutable son los mutables son Géminis Virgo Sagitario y Pisces entonces ellos van vienen no les importa lo hacemos órale no lo hacemos no me molesta son pues sí tal cual en un libro que leí el ejemplo que ponían es los cardinales son vamos a poner una empresa de pantalones y entonces consiguen todo y arman las maquinarias y resuelven todos los problemas para que esté arrancando y ya que arranca les da flojera y se van a otro proyecto los signos fijos son los que van a estar ahí haciendo los pantalones viendo que sean de buena calidad que sean como bonitos y los mutables son los que van a estar vendiendo y convenciendo y no manches los pantalones que conocí tienes que comprarlos te llevo a la fábrica y tienen no sé a mí empezar a ver la vida así también me ha ayudado como es un arma de doble filo porque es ¿por qué no termino las cosas? entonces porque soy cardinal 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 mutable y entonces el arma de doble filo es que puedo decir pues así soy sí te justificas ni modo o puedo decir mi chamba en esta vida es aprender a concretar y aprender a sostener y aprender a terminar o sea necesito equilibrar eso también eso es importante como ver qué me falta en mi carta y cómo lo cómo lo integro en mi vida y cuando vas a empezar un nuevo negocio entender tu carta astral entender qué tipo de signo eres y todo esto y ya después decidir con quién lo vas a hacer porque estaría de huevos que estuvieras con un fijo con un mutable con un cardinal claro y por eso es importante tu carta astral ¿no? es que es un manual de 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 ti misma o sea el ejemplo que uso mucho es imagínense que yo voy a la playa y me quemo más que mis amigos y digo pero yo ¿por qué me quemé más? ¿no? o sea ¿qué me pasa? y todo o sea que exagerada el sol ni quemaba tanto o sea ve yo me bronceé y tú estás toda roja ¿qué te pasa? y yo sí es que algo me pasa es que estoy mal y así vivimos ¿no? como comparándonos hasta que digo soy muy blanca me quemo más me tengo que poner más bloqueador y me tengo que parar en la sombra más que los demás y ya y no pasa nada ¿no? o sea es irme conociendo ok soy cáncer ¿qué quiere decir? pues soy muy empática soy muy sensible bueno ¿qué hago? ¿qué hago con mis emociones? ¿cómo las gestiono de una mejor manera? sí y esa visión sí me gusta porque he conocido un chingo de personas que sí justifican sus acciones culeras con su signo y ese no es el punto o sea está chido que tu personalidad sea así pero me agrada esta parte donde ok me conozco me conozco mejor y ahora puedo mejorar hay una astróloga que se llama Liz Green que ella dice que el destino de una bellota es convertirse en un roble no tiene otro destino y así somos o sea nosotros ya nacimos con una serie de talentos de habilidades de gustos de cualidades que nos llevan al camino que venimos a cumplir o sea si yo soy una semilla de girasol vengo a convertirme en un girasol pero ¿qué pasa? empiezo a crecer y a lo mejor nací en una familia de cactus y me dicen ¿qué onda tus pétalos? ¿no? o sea ¿por qué no tienes espinas? ¿por qué tomas tanta agua? ¿qué te pasa? o sea ¿por qué te mueves con el sol? ¡qué rara! entonces yo empiezo a decir algo debe de estar mal conmigo siempre me imagino al girasol como arrancándose los pétalos pegándose espinas muriéndose de sed porque pues en su casa no se toma tanta agua entonces ¿creen que ese girasol va a ser feliz? ¡no! y así estamos nosotras es que gritas mucho es que eres muy intensa es que cállate ¡ay sí! es que qué pena qué pena que me gusta esto qué pena que hago esto ay perdón por decir así no pues sorry así soy estas cosas me gustan estas cosas me mueven o sea a mí de repente yo digo que es como salir del closet de las escobas decir pues ¿qué creen? me quiero dedicar a la astrología y me encanta el tarot y me encantan los cuarzos me daba pena porque yo nací en un entorno súper intelectual entonces era como wey qué oso la gente que cree en los chakras y yo así como de ¡ay qué pena! pues este es quien soy yo ni modo soy un girasol pues ¿qué hago? ya no me voy a seguir arrancando los pétalos y ha sido de las mejores decisiones entonces para mí la astrología es un camino de regreso a mí misma es leerlo y decir ¡claro! 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 siempre me ha gustado hacer esto y aquí está en mi carta y cuando doy consultas le digo a la gente ¿te gusta esto? y me dicen ¡sí! ¡sí! ¡sí es cierto! desde niña soy súper buena haciendo esto siempre me ha gustado o esto por ejemplo a un chico le digo ¡eres muy líder! y me dice ¡no! yo para nada y yo regresa a tu infancia o sea acuérdate de cuando eras niño y me dice siempre era yo el que organizaba los juegos al que todos seguían y yo ahí está en algún momento decidiste que no eras líder o ser líder te puso en riesgo por alguna razón entonces dijiste ¡no hombre! yo renuncio a esto pero aquí está en tu esencia y estás queriendo vivir como si no lo tuvieras entonces claro que no estás contento y claro que te sientes perdido en la vida porque no sabes quién eres porque se te olvidó no la verdad es que a mí cuando me hicieron mi carta astral fue algo súper revelador porque justamente llevé todo mi como la regresión a mi infancia y es todo lo que me gusta entonces concluyo con que la carta astral es algo muy personal que tienes que conocer para otra vez conectar con tu ser ¡ay! hasta rimó ¿no? no eso el año 2020 sí Roxy muchísimas gracias por la plática de hoy obviamente todos nos vamos a quedar con las ganas de entrar a tus cursos de seguirte en redes sociales de entender más este tema ¿no? una probadita para que podamos entender estos estos a veces términos que suenan un poco complejos porque en realidad se pueden entender y se pueden llevar a la vida y aterrizarlos de una manera muy sencilla para que lo podamos usar como una herramienta positiva que nos ayude a lograr cosas ¿no? aprovechar esto que ya está para usarlo para utilizarlo para entenderlo entonces cuéntanos cuáles son tus redes sociales Roxy muchas gracias a mí me encuentran en Instagram como arroba roxy con x y con y spiders guión bajo y ya básicamente es como lo único que tengo y ahí tiene ahí está la información de mis consultas de los cursos que doy de hecho ahorita ya voy a terminar mi primer grupo estoy muy emocionada y abriré el siguiente el próximo año ah perfecto ahí nos tendrás sí me va a dar mucho gusto ay pues muchas gracias gracias por invitarme ay es que amo hablar de esto y cada oportunidad me hace muy feliz muchas gracias chicas y bueno también a nosotras nos pueden seguir yo soy arroba kenisamanta yo soy arroba daniuribedias y yo soy arroba fraltozar no se les olvide seguirnos en redes sociales como arroba vosferos espero que estén al pendiente de todo lo que viene recuerden que ya estamos en un nuevo formato vamos a empezar también con el nuevo set los videos de youtube así que síganos en youtube en twitter en instagram y obviamente ya saben que nos pueden escuchar en apple music y en spotify episodio nuevo cada semana eso es todo espero que les haya gustado nos vemos en la próxima bye bye bósferos 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 bósferos